Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Octopack Y ya creo que hemos terminado las 8 historias principales, los 8 prólogos Y ahora vamos a ir a por los primeros capítulos de cada uno de los personajes Estamos de nuevo en Twitch y nada, vamos a darle un poquito Bueno, pues ahora sí Vamos a... vamos a... a ver, a ver, a ver Ah no, tenemos que ir a por Olberic Vale, pues vamos a por Olberic sin problemas Pensaba que ya habíamos terminado con todo, vamos a comprar algo si fuera necesario Ya que estamos fritos de cosas Vale Vamos a comprar una lanza, vale Equipada Vamos a... a comprar un arco Que le vendría bien Porque ahora mismo no pega nada Vamos a comprar una vara Porque el pobre tampoco está muy fino Y vamos a comprar un chaleco de bronce Que Teresa no tiene ni protección Vale Aquí no se compra, vamos Aquí no se compra nada Que sitio más chungo, joder Aquí hay algo No, no me deja Vale Pues vamos a... Vamos a la salida El otro solo cubrió la mitad de las páginas La otra mitad todavía está en blanco Supongo que tendréis que retomarlo donde él lo dejó Lo voy a escribir todo, miraré debajo de todas las piedras Bueno, tampoco te pases, eh A partir del próximo capítulo, este será mi historia Vale Viajaré por todas las partes Y seguiré viajando hasta que cubra la última página No sé qué hay más allá del horizonte Pero solo hay un modo de descubrirlo Vamos allá Adiós, aguas calmas Mi aventura como me de Arcader no ha hecho más que comenzar Comenzaré siguiendo los pasos de un viajero sin nombre Y viajaré hasta el fin del mundo Muy bien Después de esta historieta pequeña Guardamos Y vamos a... Vamos a... Abajo Que está... Que es donde está... Adokinia Vale, vamos para Adokinia Vamos a ver dónde vamos Dora... ¿Dora vía? Pero es que yo no quiero ir a Doradía, tío ¿Qué pasa? ¿Que hay 14 pueblos ahí en medio? ¿O cómo? Bueno, vamos a coger por aquí Vamos a probar Y si no, cargamos la partida sin más No sé qué pasa aquí abajo Vale, un cofre de oro Vale, todos los daños están descubiertos Vamos a... Que esto no nos vale para nada ahora mismo En el sitio que estamos No, ahora mismo no nos vale eso para nada Y encima no tienen... No tienen tampoco habilidades porque tienen que subir de nivel Vale Rampemos a ese Y abrimos a ese Abrimos No, no... No, no... No, no... No, no... Estoy listo No, no, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no, no... No, no... No, no... Pues vamos a utilizar aunque sea viento A ver si por lo menos hace algo de daño Porque los de arriba están reguladas de magia Están fatal de magias No me lo matan Voy a utilizar lauda nocturna aunque no haga daño No, es que no tengo nada No tengo nada Bueno, me voy a centrar en el primero ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Sagamer! Pues aquí acabamos de empezar el directillo hace... Nada Hace cinco minutos Y vamos a por una historia de Octopath Y cuando consigamos la siguiente historia Cambiamos de tercio a Overworld ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal la mañana? Vale, se lo matamos Sí, nos queda el último A ver si subimos de niveles Porque no quiero gastar pociones ni nada No quiero gastar pociones Vale, tres a sube Lo mismo si vamos a tener que gastar pociones Lo mismo si hay que gastar pociones Frutos mágicos Vamos a seguir por aquí abajo A ver si al final nos lleva al sitio que queremos Porque parece que no Aquí hay otra cosita Hay muchos recovecos por aquí Y hay mucha... A ver Vamos a utilizar la... Da igual Es que la vara La vara no vale para nada Habidad de bailarina Vamos a utilizar la oda Que a los de atrás Y le hace daño Vamos a utilizar a ese también Que lo revienta Y vamos a centrarnos a matar Primero matamos a los que hemos debilitado Y ahora... No Ahí sí Vale Y ahora nos centramos con el delante Aunque no le rompamos la... La defensa Lo podemos matar Lo que pasa es que le hacemos menos daño Pero bueno Vamos a atacar la piñón Y ya está Vale 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 vamos a seguir No tenemos ahora mismo nadie que pueda romper eso Vale Eh no He empezado el juego hace varios... He empezado el juego hace varios... Hace varios directillos Tengo varias historias fuera del canal Que si quieres la tengo aquí debajo En el enlace a youtube Que estoy subiendo esto Y show party Y varias cositas más Creo que 3 historias o 4 historias Las he jugado fuera del canal Y otras 4 O otras 3 Las llevo jugadas dentro del canal Pero... Pero todo está... Todo lo que estoy jugando Todo está grabado Vale Todo está o en youtube O en los vídeos de aquí de twitch Pero bueno Es como si empezara la primera historia Porque los primeros capítulos son todos iguales para todo el mundo ¿Vale? Son... Eh... A ver... ¿Qué carajo hago tío? Necesito un puto sable, loco Eh... Las primeras historias son iguales para todos Porque todos tienen una primera historia principal ¿Vale? Y de ahí va partiendo digamos el resto de... El resto de la historia Es que no tengo el sable Necesito invocar a alguien Vale, con esto nos va en principio Que haga bastante daño Ese solo se le quita 9 No lo has terminado ¿Cuántas horas llevan más o menos tío? Yo llevo ahora mismo creo que son 11 por lo menos, eh No estoy seguro Creo que voy a tener que gastar finas pociones, eh Vale, vamos a invocar, eh... Que no nos vale de nada, no nos vale de nada No nos vale de nada porque es muy aleatorio que le dé precisamente a eso Vale, vamos a centrarnos con el de arriba Vamos a... Vamos a reventar a ese ya Es que ya te digo, yo tengo entendido Eh... Tengo entendido que va por... Por... Historia de cada uno de los personajes Por cada... Capítulo de cada uno de los personajes Entonces, eh... A ver Joder Pues para qué he hecho eso, tío Puta madre Entonces ahora mismo Estoy intentando hacer el primero de todos Y luego voy a ir intentando hacer Eh... El segundo de todos Porque... Lo quiero hacer así De uno en uno Todos los personajes Para... Bueno, para ir viviendo todas las historias a la vez Porque muchas de ellas se van correlacionando... Cor... Ah... Se van haciendo correlativas y se van interaccionando unas con otras Le quitamos muy poca vida a este personaje Es muy jodido Porque se le quita muy poca vida y él hace mucha Vamos a ver cuánto le queda de vida Para hacernos una idea No le hemos quitado nada, eh Vale, me acaba de matar a uno Necesito revivir Vamos a curar a todos Voy a tirar al mercader por si hiciera algo y nos ayudara Pero claro Es que encima necesito 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 revivir al de abajo si o si ¿Por qué no la...? Vale, vale Todavía no... Vamos a ver, vamos a ver Vamos a... Vamos a pensar con cabeza Que estamos ahí Con una caraja Muy guapa A ver Vamos a utilizar el... Revivir con el de abajo Esperemos que no nos mate a Zairus arriba Que nos lo puede matar ahora tranquilamente Vale, con la pequeña hubiera valido Si tira a todos Mira, pues menos mal Necesitamos de nuevo una cereza Vale, 100 Necesitamos ya hacerle una ruptura, eh Pero ya Ahora sí viene ruptura Y ahora vamos a intentar reventarlo Que este enemigo es muy pesado Súper pesado Vamos a utilizar la habilidad aquelga Curar heridas Para curar todas Vale, más o menos ahora están todos cubiertos Vale, está ahora mismo como aturdido Joder, pega duro, eh Pega duro Debería haber tirado... Voy a tirarle a eso Porque tiene que tirar la habilidad La habilidad de viento Vale, ahora sí Tiramos una B No, no voy a gastar el impulso Voy a invocar de nuevo al mercader Y... Y puede que no reviente, eh Vamos a cargar vida No, vamos a esperar Para utilizar el impulso ahora Después de que Teresa tire viento Ahora... Ahora Teresa Tira viento Hace ruptura Y ahora sí gastamos todo el impulso, ¿vale? Te orientamos el impulso Pff, es que Ophilia, tío Entre Ophilia y Zairus Los dos son muy buenos, tío Pero tengo que hacer una elección Tengo que subirlos a nivel máximo ya Para ver cuál de los dos me conviene Mejor llevarlos en el equipo Porque ahora mismo Ahora mismo Ninguno de los dos me compensa, la verdad Venga, Elsa, tío Un abrazo Después estaremos quizá con Ophir Así que... Aquí tienes tu casa, tío Un abrazo Que vaya bien la mañana Menos mal Uff Se está poniendo la cosa dura Venga, un abrazo Gracias Vale, esos dos suben ya de nivel Vamos a seguir Bueno, vamos a primero ¿Dónde nos habíamos quedado? Ya no sé ¿Dónde nos habíamos quedado? Vale, por aquí Hay dos opciones Vale, hay un cofre Lo cogemos Hay muchísimas peleas Hay muchísimas peleas Vale, ahora mismo Es que no nos vale de nada Vamos, tiramos fuego Vale, esta si nos puede ayudar No, los ataques no son muy fuertes No tenemos problemas Vale, vamos a intentar reventar Vamos a intentar reventar a este que tiene ya Rostura No, me he confundido Pensaba que iba a ir al otro Vale, uno menos Vamos a atacar al que está ya debilitado Y ahora nos centramos en los otros dos No, vale, así si A este le tiene que dar un par de ataques Sin problema lo eliminamos Vale, pues bajamos Vamos a equipar un par de cosas Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a aprender primero una habilidad Causa daño de fuego a todos los enemigos dos veces Causa daño de hielo De hielo, tío Pero es que no quiero hielo, tío Bueno, voy a la de fuego Venga Que nos puede venir mejor Y esa hace descanso Restaura tus Cura de los estados alterados Vale Otorga un P Probidad del cruz de la esquive Ayuda pagada No Vamos a restaurar PH Vamos ahora a aprender A coger habilidades, vale Que Aumenta En fuerza El ataque elemental del personaje Vale Ahí Eso te lo tengo Y este objeto sin fin Cuando un personaje Con esa habilidad Usa un objeto Habrá una probabilidad De 25% De no consumir el objeto Ah, vale Joder Que bien Perfecto Pues nada Vamos a seguir bajando Pues A ver Bajamos Barranco norte de Adokinia Pero es que yo Eso se llama Adokinia realmente Vale Es Adokinia Donde tenemos que ir Y por qué no me lo decía antes Vale Pues vamos para Adokinia Un cofre Joder 1200 de oro Que grande Vamos a ver Barranco sur de Adokinia En dirección a Adokinia Petrófilo Cabo Calma No Vamos a Adokinia Aquí a la derecha No, no hay nada Eso no lo hemos dejado De ahí en algún lar Pero bueno Ya tenemos nuevos personajes Vale Tenemos que utilizar ahora Analizar Pues entonces Podemos utilizar esto Para ir haciendo rupturas Perfecto Vamos a analizar Por ejemplo Alar con este Que da igual Dos son iguales Flecha Lógico Vale Lanza también Perfecto Vamos a ver Si lo fueran A la vara Vara no Vamos a Vamos a Vamos a ver Si No A esto no A ver A ver Si fueran a la vara Tampoco Y vamos a probar Tampoco Vale Vale Vamos a utilizar ahora La habilidad de Zarius De Sirus De analizar Viento tampoco Vale Bueno No pasa nada Ya se van a ir descubriendo Poco a poco Vale Vamos a Poco a poco Se van a ir descubriendo Vale Al hacha Y vamos a analizar El último punto De debilidad Flecha Vale Bueno Pues ya Si está muerto En breve Venga Para casa Y seguimos Al siguiente pueblo Vale Por aquí Vamos bien No Si Aquí puede que haya algo Efectivamente Y por aquí También puede que haya algo Efectivamente Nadie te creo que puede abrir este cofre Oh mierda Tío Mala suerte Deberíamos de haber tenido Al fin Creo que era Tío Que coraje Vale Vamos a entrar En Barranco Sur De Adokinia Aquí puede que haya algo Efectivamente Otro cofre Haciste una bebida Bajamos por aquí Sin problema Ahí hay otra cosita Vamos a cogerla Vale Por aquí puede que haya también Otro cofre O algo O una Una Vale Esto lo tenemos ya descubierto No Pero aquellos son de debilidad 2 Como son de debilidad 2 Vamos a ver si lo descubrimos Vamos a probar Total No perdemos nada Utilizando La oda Vale Analizamos Arco Perfecto Y vamos a ver si Si a la lanza No A la lanza tampoco A la lanza tampoco Vamos a ver Vamos a ir a muerte Con este en principio Vale A la laga si Perfecto Pues nos viene bien Y como no Vamos a utilizar El último A ver A que es débil Vale Ya sabéis Pues nada Vamos a eliminar A estos personajes Ya Vale Ese está listo ya Y nos queda El último Que no creo yo que le quede Mucha vida Vale Ese está listo ya Ahora mismo De niveles Vamos bastante bien O espero Aquí que hay Aquí no hay nada Joder pues si Hay un lugar Que me daba Mil de oro Así que perfecto Y La cuestión es Ah vale Ahí hay un cartel Informativo Adokinia Nocturnia Pues vamos a Adokinia A por la Siguiente Historia Vale Ahora tenemos ya Cabras y todo Tenemos ya Cabras y todo A ver Vamos a utilizar No Vamos a utilizar Primero La de nocturna Vale El arcón Esa 3 Tiene que ser Débil A la flecha Seguro Y ese a la lanza Vale Vale ¿Qué hay que hacer? Era lógico Vale Vamos a utilizar De nuevo La de nocturna Y vamos a centrar Ahora en la cabra Montesa Esa A ver A que termina De ser débil Vale A la luz Perfecto Pues vamos a Vamos a utilizar Lanza Vamos a utilizar Una invocación De la habitante De la aldea Que hace ruptura Abajo No Realmente El ataque El ataque Era abajo No era arriba Nos puede matar Por la caraja Vale Vamos Descancho Vale Es poquito Pero algo Algo Y no Puedo hacer Ruptura Para que voy a esperar Le hago ruptura Y vamos a poner La muerte Bueno Voy a utilizar Analizar A ver cuánto le quedase De vida 600 Vale Pero se da Como vida O algo Es una paranoia Vale Ya tiene que estar Casi casi Perfecto The show is over Vale Teresa sube Esta pelea Ha sido complicada Porque tenían Bastante nivel Esos dos Vamos a ver Si aquí Hubiera algo Que puede Que lo haya Un cofrecito ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Ah no Joder Vaya mierda Tío Aquí si lo hay Pero era un camino Que Que doblaba Dentro del propio camino Vale Por aquí Y subimos Bueno Una última pelea Antes de subir Así es A ver Que tenemos Por ahí Solo nos falta Una interrogación Que es de un águila Así que Vamos a ir Primero a por Este águila Le hacemos Ructura Analizamos Por ejemplo A esta águila Vale Viento Viento Oda nocturna Para todos Luz nada Vamos a intentar Aunque sea Una pequeña cura Para Zairus Y para Ophilia Y ahora La cuestión es Vamos a matar A ese águila De arriba Vale Ese águila También está Casi listo Voy a utilizar El impulso Para intentar Matar al águila Vale Y Tengo que utilizar Eso ahí No es que Ahora mismo Necesitamos No tenemos Ni hacha Ni 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 Espada Y yo creo que Vamos a tener que hacer Un cambio de equipo Vamos a tener que hacer Un cambio de equipo Para adaptarnos Si no Complicado Voy a tirar Ahora Oda nocturna Con Prince Rouse Vale Una Oda nocturna Más Yo creo Y los mata No vamos a tirar Ahora mismo No vamos a gastar Más PH Vamos a atacar Sin más Vale Para que gastar PH Si no era necesario Vale Esos dos Pueden estar a punto De los 500 Y nos va a venir Bien Porque vamos a llegar En el momento justo Aunque la cuestión es ¿Qué equipo hacer? Esa es la cuestión ¿Qué equipo hacer? Esto es Adokinio Nuestro pequeño hogar A ver Vamos a intentar No Primero vamos a intentar Preguntarle cosas Si pudiéramos Vale Un objeto oculto Vamos también a intentar Comprar Si hubiera algo Que pudiéramos comprar Chaleco de hierro Por si nos hiciera falta Que quizás sí Vale Y ahora Vamos a intentar Vamos a comparar La guía Defensa de acero Bueno Tiene nueve Diferencias Vale Y como no Hay un objeto atrás Como no Vamos a empezar Por la La historia De Olverich Que creía que no Que teníamos ido Todas las primeras Pero no Ahora sí empezamos La última teoría ¿Eso forajido? ¿Qué clase de villano Cogen como rey A un niño indefenso? Aguanta Phil Voy a por ti Seymalverie es un guerrero Aquí en Adokinia Una lejan realidad De las tierras Altas Joder Pensaba que ponía Altas Vive y trabaja Como mercenario Le damos A otra gran caballería Ha perdido su rey Y su reino Incluso la razón Para ablandir su espada Ahora Tenemos ya Sable Entonces lo mismo Ya no necesito Equipar A la bestia A ver como lo hacemos A ver como lo hacemos Tenemos que hacer Un buen equipito Ahora guapo Hasta que un fulento día Un forajido Toma la desdea A la que llama hogar Secuestrando a su protegido El pequeño Phil A Olverich Espada en mano Pone el rumbo Otro forajido Necesita el aliado Dino para recorrer El camino Que ha elegido Claro Vamos a llevar A Olverich Pues ya tenemos A los cuatro personajes ¿Vale? Olverich Olverich A ver como lo hacemos Tío Porque esto ahora Es una parafernalia Es una historiaca Uff No sé que personaje Llevar No sé que personaje Llevar Eh Teresa tenía viento Tenía viento Viento y nada más Es que es un personaje Que ahora mismo Eh Lo único que me aporta Puede ser dinero Mientras que vayamos andando Pero no 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 lo voy a llevar No lo voy a llevar Y es que yo cambiaría Print Rose Pero he visitado la verana El lugar más tarde Para organizar Libramiento de uno Vale Vale, vale, vale Pensaba que no podía Eh Pensaba que al ser Mi primer héroe No podía cambiarlo Nunca Entonces resulta que sí Joder Me cago en la leche Pues ahora mismo Print Rose No nos vale para nada Así que vamos a cambiarla Por lo más seguro Por Anith Vale Así que En principio Vamos a quedarnos Con este equipo Y vamos a escuchar El principio de la historia Como siempre Hace ocho años Diablo Es un hombre O una bestia Es uno solo Pero el que más Si fuese un batallón Que los dios Se nos asistan Él es increíble Antable del cuerno Burgo Olberich Eisenberg Vaya ¿Sabes quién soy? Pues vayamos al grano ¿Quién será el siguiente A morir? Nadie más que tú Morir aquí Mira a tu alrededor Te tenemos acorralado Ahora hace un barrido Argon Refuerzo del enemigo Por el flanco izquierdo Con Sir Olberich Muchachos Hoy pondremos fin A los desmanes De los guardias negros Vale, tanto da Ya hemos hecho Lo que veníamos a hacer Retirada Volvéis Todos al punto de encuentro ¿Por qué se van, tío? No sé Si Olberich Temía que llegársemos Demasiado tarde Hubiese podido con ellos Tranquilo Podéis defender Esta posición Os veis al campamento De su majestad, señor Eso es El elemento Nos atacó Por ambos flancos Pero no tenemos Ordenes de la corona Nos preocupa esta situación Su majestad está bien protegido Señor Sé que Si Renaud está con él No hay un caballero más poderoso Que él en todo el reino Aparte de vos Claro está, mi señor Su majestad No corre la peligro a alguno Mientras Si Erhan Esté a su lado Puede que no Pero debemos asegurarnos De que así sea Así sabré De primera mano Cómo se desarrolla la batalla Además Las palabras de Rey Siempre Levanten la moral De las tropas Como decéis Señor Defenderemos esta posición Tenemos cuidado Y que los dioses guíen Vuestras espadas Y las vuestras Silolverich Que los dios Se aprenden de nosotros La gloria de su majestad Masacrada No ha quedado nadie vivo ¿Quién haría algo así? Erhard ¿Dónde está Erhard? Ha sido Erhard Ha sido Erhard Oh Mi señor ¿Qué significa todo esto? Se ha revelado Oh Madre mía ¿Qué has hecho? ¿Acaso no tiene voz en la cara? El Rey ha muerto Yo lo he matado ¿Qué locura es esta? Eres un traidor No hay locura ninguna Pero puedes llamarme a un traidor Si lo deseas Te consideraba un amigo O un hermano Hermano, sí ¿Cuántas veces Habremos cruzado Nuestras espadas En el campo de entrenamiento? ¿Y cuántas veces Te habré dicho Que veo todos tus movimientos Y pruebo todos tus golpes? Igual que yo ve los tuyos Ah Ah Pero no lo has visto todo Me he guardado un pequeño truco Para ese día Que sabía que llegaría ¿Qué ha pasado, loco? La historia, tío La historia del juego Son tremendas Siempre el mismo sueño Pero entonces, ¿verdad? ¿Philip? ¿Qué pasa? Rayo ¿Cómo habéis sabido Que era yo, mi señor? Uno está siempre en guarda Incluso mientras descansa Si un caballero Tan solo soy un hombre Con una espada Nada más Si vos lo decís, señor Pero hay muchos hombres Con espadas Que no hacen Ni la mitad De lo que hacéis vos Ah Casi lo pido, mi señor El anciano Lo está buscando Dijo que quería hablaros Pero no sobre qué Diré que voy para allá Sí, señor Más Me adelantaré Para hacérselo saber, señor Estaré en la plaza Ya sabéis en cuál Bueno, pues vamos a ¿Cuántos años han pasado De la caída En Namburgo? Perdi a mi señor Me habrá quedado arrasado Valerí sin rumbo Acabé llegando a esta idea Un tiempo después Aquí me gané la vida Como mercenario Oculto tras el nombre Oculto tras el nombre De otro nombre Defendí a los aldeanos De los ataques De bandidos Enseñar a los hombres A usar la espada No es una vida Glamurosa Pero me permite Tener comida En el plato Un hombre como yo Solo sabe De campo de batalla Todo mi valía Depende de la espada Que porto Y del brazo Que empuña Y si esa espada No es capaz de salvar Al señor Que jure proteger Que queda mi valía Me ha hecho esa pregunta Durante años Pero sigo sin respuesta Al menos Sin ninguna Que me satisfaga Pero hay algo Que tengo muy claro Le debo mucho A esta aldea Y pretendo Pagar esa deuda Va a estar en melancolía Por hoy El anciano me está esperando Claro loco Vamos ¡Berg, señor! ¡Hola! ¿Se presenta A la partida De la madrugada? Sin novedad Me alegra oír eso Oye, estáis dos ¿Suelo ser un solo hombre El que hace las rondas? Sí, señor La nación Se lo pensó Mejor Se han visto forajidos En las colinas Últimamente Ahí le distriparon A un mercader Para robarle la bolsa Fue algo Peleronante, señor Vivimos tiempos peligrosos Toda precaución es poca Me han dicho Que el anciano Ha preguntado por mí Ah, sí Que lo hizo Buen señor Lo encontraréis en la plaza Pues nada Vamos a la plaza Y a ver si me disculpáis La apertura de la mañana Retoma las rondas Uy, ahí hay un objeto Lo quiero Eh, vale Vamos a preguntar aquí Me han puesto el cargo De la milicia local Vale Si me supiese Dónde se ocultan Esos forajidos Podría hacerlo aquí Vale Lo mismo Si descubrimos ahora Dónde se ocultan Los forajidos Vamos a ver Vamos a ver Que nos cuenta el anciano A ver Ahí estáis Buen día Tengáis Mi señor Bueno Dios tenga Phil dijo Que queríais verme Así es Y el director Nos han llegado Informes De que hay bandidos En las colinas Ya he visto Que se han nombrado Las patrullas Si Y por eso mismo Quería pedirles ayuda Con los bandidos Acerchando las aldeanas No se atreven A centrarse en las colinas No podemos revisar Ni las tampas Ni recoger leña Lo cierto es que Es un apuro Importante Yo me encargo ¿Dónde puedo encontrar A esos ladrones? Me temo que los conozca La posición exacta De su variedad Envía a unos hombres A localizarla Pero No han vuelto Hasta que vuelan ¿Por qué no ayudáis A las tropas? Ahí está Si los chicos son entusiastas Pero no distinguen Un martillo De una pica Joder No lo dudéis Ayúl es como tú desees Pero realmente Ahí la traducción ha sido Esto tiene mucha malicia ¿Podrías permitir Que se viniese al entrenamiento? Si él así lo desea Será un placer Si señor Lo deseo En todas sus fuerzas Se lo aseguro Lleva semanas Suplicando Que lo pida Que zagar tan valiente Tiene valor Y tiene ambición Y no ha podido encontrar El mejor modelo A seguir que ver Día de la muerte De mi marido Que falleció en la guerra ¿Sabéis? En fin Es que el chico Está ya en una edad En la que necesita A un padre Ah no No me refería a que Lo deseo estaría orgulloso De vuestro hijo Será para mí Un honor Entrenarlo Soy demasiado amable Mi señor ¿Qué decide? Pues Estar bien al zagar Y hacer que su madre Estara orgullosa Así lo haré Vale Tenemos ahí La opción de siempre Desafiar a los dos guardias Vamos a desafiar Vale Hacemos las dos peleitas rápidas Le damos una buena Parincilla Vamos a ver Ataca a todos los enemigos Con una espada Qué bueno Tío Esa habilidad Me viene perfecta Aumenta la fuerza De ataque físico Del usuario Durante 3 turn Vale Tengo espada Y lanza Este es el jugador Perfecto Este ahora mismo Es el personaje Perfecto Para esta zona Vale Uno menos Bueno Por lo menos Si subimos Un poquito El nivel del personaje Que si no Es imposible Venga Para tu casa Qué mal señor No somos rivales Para alguien como vos Hombre Lógico Es demasiado Es innegable Que lo más importante Es protegerse Pero nunca ganaréis Una pelea Si no tenéis El valor necesario Para golpear Si vos lo decís Mi señor Vale Pues vamos al lío Yes Que sea un combate justo Alarma Estoy siempre preparado Te voy a dar yo preparado Chavalillo Muy bien Por lo menos Me ha atacado Vale Otro menos Vale Por lo menos Nos ayuda a subir De nivel Dentro de la propia ciudad Antes de ir a por el monstruo O por los villanos En este caso Ah Me ha vuelto a dar Atacas con valentía Pero queda demasiado expuesto Es un término medio Basta Con un simple contraataque Para derribar Debes recordar Que lo más importante Es el equilibrio Equilibrio Vale Intentaré recordarlo Señor Muy bien Dicho esto Deberíais combatir juntos Creo que os complementaríais Muy bien El uno al otro Claro Uno defiende Y el otro ataca A ese mismo estaba pensando Mejor que la suma De nuestra parte ¿Verdad señor? Que me dice Amigo Luchamos juntos Dos cabezas son mejor que una ¿Pero ahora? No, no ¿Qué es esto? ¿Hay algún problema Mi señor? Que, ah no Perdón Me pones bien Entran juntos Y algún día Llegarías a ser soldados Muy dignos Sí Como sea permiso Volveré a nuestra ronda Si, claro Lo ruego Señor Ahora yo Por favor ¿Eh? No Todavía no estás preparado Tienes que ponerte Más en forma Hey, come on Practica lo que te he enseñado Y pronto nos mediremos En un combate Tienes talento salado ¿En serio? Muy pocos niños Empuñas la espada A tu edad Y he entrenado A unos cuantos Fiel Gracias señor Mi padre Ya sabes que no está con nosotros Señor Vamos a morir en la guerra Sí Algo de oído No, no Cuidado de mí Desde entonces Ella sola Mi señor Pero muy pronto Muy pronto Seré un hombre Y entonces Yo cuidaré de ella Muy bien Tienes mucha Suerte de tener Un hijo tan valeroso Por eso quiero hacerme Más fuerte señor Debo proteger a mi madre Y a todo el mundo De la aldea Se lo debo Después de todo Lo que hizo por mí Antes no también Tenía alguien Para que proteger Señor No enlazar Vamos a dar viejos recuerdos Que florecen Sigue entrenando Y no tardarán En ser un hombre fuerte Bueno pues vamos al lío Tal vez debería patrullar Por la aldea Bueno vamos a ver Que hay Sal de patrulla Ahorita antes de la aldea Algo ha pasado ya Forajidos Nos atacan Ver señor Forajidos de la montaña Vale Vamos a guardar Porque no me fío No vaya a ser Que la liemos Son los mismos piratas Que antes Va a ser Si no lo saben Le sobramos Número Rodarlo Pasar el cuchillo A estos bronqueros Antes de que el jefe Descubra que lo han hecho Perder el tiempo Atacas cuando queráis Bestias Si no podréis Con nosotros Maldito sea Los bronqueros Saben luchar Y ahora viene Ahora viene Lo bueno Señor Buen trabajo chicos Habéis logrado contenerlo Pero ya me ocupo Llega partida ahora Venga vamos al lío Y quien le dice Se supone que eres tú Debe estar loco Si quiere que va a poder Con nosotros Nos ayudará A ellos dos también Detrás Pero si Tiene una espadita Otro caballero rante Más ¿A cuánto nos habremos Cargado ya? Hable caso Esto va a ser problemático Vamos a estar Y lo cierto No soy más que un caballero rante Normal y corriente Cuyo nombre A nadie le importa Pero si estoy buscando problemas Los habéis encontrado Ya aguástate Cortaré la lengua Basta Acabemos con él Vale Pues vamos a una peleita ¿No? Solo yo contra ellos Vamos a utilizar El tajo de nivel Que se suponía Que iba a ser Debil a la espada Todos ellos Vale Vamos a utilizar De nuevo La habilidad De esta Ahora vamos a utilizar Por ejemplo Impulso Vale Vamos a utilizar Con el primero Vale Uno menos Me van a atacar Al lado dos veces Vale Vale Utilizamos de nuevo El tajo a nivel Hacemos ruptura Ahora utilizamos impulso Y ahora uno contra uno No creo que tenga Muchos problemas Bueno Bueno Venga Iros para casa Corriendo Avisadle que voy para allá ¿Serás? Reconozco que se ha pusido la espada Por eso No se ha acabado En cuanto el jefe se entere de esto Serás hombre muerto No lo olvides Vale Socorro Mi niño No lo van a raptar Abajo Se lo han llevado Claro Bueno Para aquí está la historia Yo estaba a protegerme Pero esos animales Maldita sea Discúlpeme señor Eran demasiados Y Eso ya no importa Debemos salvar a la zagal Sabemos donde están Se han ocultado En una cueva En la profundidad De las montañas Pues vamos allá Solo los dioses saben Que lo podríamos llegar a hacer Esperad Pero señor Tenemos que hacer algo Podrían matar al chico Si os vais ahora ¿Quién puede dejar a las mujeres Y a los niños Cuando regresen los ladrones? Voy yo No se lo vamos a poner en bandeja Por todos los dioses Que hay nada que podamos hacer señor Proteger la ciudad Loco Que nosotros Y allá por el chico Claro Solo Pero señor Aunque seáis vos Vosotros nos quedáis Y defendéis la aldea Al menos hasta que estéis Seguro de que no Volverás Jefe Soy la única esperanza Del chico Y la nuestra Podríais hacerlo ver Por favor mi señor Trámelo de vuelta Si no hay salvo Tienen mi palabra Vale Pues Vamos a ir yo Y por ello Debo marchar Saludos muchachos Con esos rufianes Como dices Quieres ayudarme Será un auténtico honor Llamarte camarada Vale Pues bueno Vamos a ver 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 No temáis Vamos a intentar Escrutar Vale Vamos a una Vamos a una taberna Primero Antes de nada Ahí vamos Para dormir Pero yo quiero ir A la taberna Porque Vale Vamos a intentar Cambiar de grupo Vale Un guía Un guía principal Y el tema es Realmente Aquí meto A Anic Que no se si meterá a Anic O a quien meter No se si meterá a Anic O a quien meter No puede retirar A protagonista del grupo Vale Efectivamente No podemos retirar A protagonista del grupo No podemos retirar A protagonista del grupo Como ya tenía pensado yo Vale Pues Vamos a Vamos a seguir viajando Ya que no podemos Ey Danicos Muy buenas Buenos días ¿Cómo va la cosa? No Ahora Por la mañana Hasta las 12 y media Más o menos Que termine esta historia Voy a estar con Octopack Salgo 5 minutillos Que tengo que hacer Un mandado Cuando me llamen Y A la 1 menos cuarto No puedo creer Que sea el lugar Que debo ir ahora Eh A ver Luego donde está Y ahora me pongo a Me pongo a darle A Overworks Después Los forajidos Están atrincherando En una cueva En un lugar muy peligroso Así que ahora mismo Estoy con esto Termino esta historia En cuanto voy a la montaña Mato a esta hippie Vuelvo al pueblo Y cuando vuelvo al pueblo Y cuando vuelvo al pueblo Eh Hago el mandado Porque espero que me llamen Prontito Y Y le damos a Overworks Ya me he trincado El LOL Ya me he trincado El CSGO Ya me he trincado Todo eso que Que iba A descargarme Así que lo tengo ya descargado Claro Luego echamos una partida Entra en el Discord Que lo tengo abajo Tío Y Y Y después Cuando traiga la notificación Pues le damos Sin problema Ya te digo Por ahí abajo Tengo el Twitter Y el Discord Y ahí voy avisando Un poco De los horarios Porque por ejemplo Ahora estoy con el Octopack Que solo iba a hacer Octopack Pero bueno Voy a hacer Octopack Y ahora voy a cambiar De Tercio Y a la noche A las 11 Creo que tengo puesto Voy a Voy a Voy a Overwatch 100% Overwatch Vale Vamos Vale Ruptura Y ahora Con este turno Yo creo que ya Lo dejamos listo Y vamos a Darnos prisa Para que no se haga Muy larga Esta partida de victoria Pues no lo matamos ¿No? Es duro Vale Muere Vamos a A la cueva Sube nivel 4 Vale Perfecto Podemos Meterle una nueva habilidad ¡Ey! ¿Qué pasa Canede, tío? Pues avanza lento Tío Porque solo le estoy Dedicando el ratillo Que estoy ahora mismo En directo ¿Vale? No estoy grabando Nada por detrás Entonces Ahora mismo Estamos en la siguiente Historia Estamos en la de Olverich Y ya tenemos terminado Todo Todas las primeras Historia De todos los personajes Así que Va muy bien Va muy bien Espero que Le demos un poquito Más de caña Que la verdad Que la historia Te engancha muchísimo Ataca a un enemigo Con un arma de asta Además el usuario Actúa primero En el siguiente turno ¡Uff! Importante Reciba los ataques individuales Enemigos lugares En vez de aliados Durante tres turnos Al sexto Un poderoso ataque Con una espada A un enemigo Aumenta la defensa física No Ataca enemigos aleatorios Entre cinco o seis veces Con un arma de asta ¿Vale? Pues como no Este Y Vámonos a la Vámonos a la maravillosa Cueva esa No me digas Loco Venga Subo un poquito más la cosa Ahora la ha subido un poquito más Espero que Que se escuche un poquito mejor Lo tengo bastante alto puesto ¿Eh? Ahí 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 Vale Necesito Vamos a coger esto primero Creo que me he metido muy rápido En el fregado Pero bueno Vamos a Vamos a ver Vamos a ver Mira quién ha venido ¿Qué se te ha perdido por aquí? Caballero errante Haz tu lado antes de que faltan dos Es reconocer que tiene valor Pero ¿Quién eres? No conozco ningún caballero No te preocupes tío Eso no importa No conozco ningún caballero errante Que le branda la espada como tú Hacemos rapidilla O hacemos Eros misteriosos O hacemos cualquier cosilla de esa No te preocupes por eso Pues entonces Si sabes lo que te conviene Haz tu lado Estás en nuestro territorio caballero errante Aquí solo mandamos nosotros Erre diéste pero sufre y sangra Como cualquier otro hombre A por él Bueno Empezamos ya la peleita Antes de entrar Vale Tenemos ahí primero Las lanzas a la teoría Que nos puede venir bien Para hacer rupturas Pero muchos fallos Muchos fallos Que al final nos han venido bien Vale Vamos a utilizar a Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Yo creo que este ya está muerto también Todavía no Le queda un par de toques Y uno más Vale Ya la hemos reventado Vamos a entrar en la cueva El nivel que tienen los demás son buenos Pero el nivel que tiene Orberry es bajo Bueno Esperemos que Que no vaya mal Vale Que Sea fuerte chicos Voy a por ti Vale Vamos a entrar en la cueva En la guarida Y Por aquí Puede que haya cofre Vale Aquí no hay nada ¿No? Aquí puede que haya un cofrecito Cerca Tiene pinta Ahí hay el cofre Y aquí hay algo No Vale Vale Bueno pues vamos a Vamos a Vamos a llegar a la puerta del monstruo ¿Vale? Y le vamos a dar aquí Porque voy a hacer Un mandado que tengo que hacer Que no voy a tardar Pero Luego directamente Vuelvo de nuevo Con Vuelvo de nuevo Con Con El resto de la historia Y Y Cambiamos de tencio ¿Vale? Como estaba diciendo antes Vale Siendo la daga No Debería de haber utilizado Debería haber utilizado El análisis Lo voy a utilizar Ahora Vale Voy No Voy a utilizar El tajo Ha fallado Vale Analizamos A rayos También Uff Pues no pegan flojos Tampoco Que serían No pegan nada flojo Dame Mucha vida Dame mucha vida Vamos a A darle Ahora Hacemos ruptura Sin problema Deberíamos de haberle tirado Analizar Porque teníamos Una interrogación ahí Pero lo vamos a utilizar Ahora Vale A oda nocturna También Perfecto Pues vamos a invocar Nos vamos a utilizar Vars de luna 200 Y ya Con estos dos Vale Sube de nivel Ahora mismo No puedo Más habilidades Vale Aquí hay un cofre Y arriba También hay otro cofre Vale Otro cofrecito Aquí arriba Farol de cofre O de cobre No sé para qué sirve Si hay que Equipárselo a alguien Vale Por aquí no hay nada Seguimos subiendo Ya por aquí cerca Si está el hippie Si necesitas algo Puedes comprármelo En principio No Por aquí puede que haya Algo más Como siempre Voy a coger el cofre De abajo Voy a guardar Y lo dejamos aquí Y en 5 o 10 minutos Estoy de vuelta Vale Que tengo que hacer un Un mandado Rápido Vale Vamos a analizar A ver a que es débil Al hacha Y vamos a ver Si también Lo fuera No Vale Vamos a Vamos a centrarnos ya Vamos a Y vamos a analizar Ahora de nuevo Vale A la lanza Pues con la lanza No está mal Vale El alumno No me vale de nada Ahora mismo No Vamos a utilizar La habilidad De 1000 lanzas Por lo menos A ver si pega alguna Y no hay tanta evasión Y hacemos ruptura Dove ruptura Vamos a hacer una Ruptura más Con el lado de nocturna Y vamos a muerte ya Vale Vale Cogemos el cofre Creo que está ladrando mi perro Que le ocurra El animalito Bueno Guardamos Lo dejamos aquí Para la pelea Pues seguimos Vamos a Avanzar Y vamos a probar La primera pelea A ver qué tal Sabe luchar ¿Verdad? Sí señor Pues claro Sí Más fuerte Que todos vosotros Juntos No tenéis nada Que hacer No es broma Dejad de reíros Habéis oído Eso chicos Es el caballero Ese caballero Debe estar loco Si se cree Capaz De vencernos A todos Esto no es un cuento De adenio Los caballeros De verdad No pierden el tiempo En compañía de porqueros Si un caballero de arena Tendría que haber usado A una dama en apuros Como cebo ¿Queréis que debería Volver a por la madre? Ja 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 No reiréis tanto Cuando Silver Haya acabado Con vosotros Silver Vaya con el nombre aterrador Mira como templo Cerras el pico Verá cuando Cuando le digan El nombre Parece que el niño Es mucho más valiente Que todos vosotros Y tiene más cabeza Así que menos gritar Y más afilar Afilar las armas Pero jefe Siempre suele que el caballero De dentro No siga hasta aquí A menos que esté loco Loco está Eso eso Tampoco es que hayamos Rastado a su hijo Ni nada así ¿Qué más le dará? Eso mismo Me pregunto yo Pero si parece las cosas Se podrían poner Interesantes Siempre me han gustado Los hombres Con más corán Que sentido común Igual Que el niño este ¿Qué dice Zagalillo? ¿Quieres unirte A nuestra pequeña familia? Nunca sobran Los hombres con agallas Jamás me uniré A vosotros Sí Acabo de llegar Vamos a hacer La peleita Terminamos la historia Y lo dejamos aquí ¿Tú crees que eres El único que piensa Así, chico? Pues deja que te cuente algo ¿Qué pasa, jefe? ¿Señor? Lamento de llegar Tarde de Zagal Me estuve Por el camino Mira Si es poderoso Ver en carne Y hueso Sí que está loco Comergar hasta aquí Nuestros vigías Lo tenés desangrándose Señor Atrás Acabas de arrechazar El ataque del jefe Que me aspen Nunca te había visto A nadie hacer algo así Demuestra ser rápido Y fuerte Es evidente Que no eres el caballero Alante normal Y corriente Tampoco tú Un forajido del montón Esa espada Te gusta, ¿verdad? Resulta que es un regalo De un viejo amigo ¿Era? Vaya ¿Conoces algo bueno de Erhan? Trabajan para él A lo mejor Así que esa es su espada Como si necesitabas Otra razón más Para partirte en dos Te conoces a él, bandido Dime si no quieres Que te raje la garganta Tienes asunto pendiente con él ¿Verdad? Puedo verlo en tus ojos Cuando diste su nombre Empezará a arder Como el fuego Oye No sé ¿Qué te pasaría con Edgar? Pero si desea Hacerme alguna pregunta Mi buen señor Tendrás que ganarte El derecho a hacerlas Pues nada Vamos a ganarnos El derecho Vamos a ver Vamos a ver A ver cómo empezamos A ver Todos tienen vida Todo está bien Vamos a Vamos a empezar Con un ataque doble Ahí Uf Son súper fuertes Son súper Fuertes Lo mismo Me he colado Me he colado Metiéndome en la pelea Demasiado pronto Vamos a ver Si Si hay un tajo Vale Los de atrás Son débiles Pero él no Vale No Vamos a Primero Vamos por ejemplo A analizar A ver A ver A que es de biel Vale Perfecto A lo de Finrose Vamos a utilizar Las mil lanzas Por si Alguna de ellas Vale Ninguna Por ahora parece que ninguna Es débil Vale Necesito Curar más No Necesito curar heridas A ver Vamos a Vamos a romperlo Para empezar Vale Y una vez que se ha roto Vemos Las demás habilidades Vale Vale Vamos a utilizar De nuevo Curar heridas Vamos a ver Ahora El tajo a nivel Hacer ruptura Con lo de atrás Y vamos a Vamos a analizar De nuevo 4900 A lanzas Vale Muchísimo daño Muchísimo daño Muchísimo daño Vamos a ver Si analizamos A ver Hay que Bebir este De nuevo Al rayo No Necesito Utilizar 8 Aunque sea Vale Nos atacan Esos dos Vale Se los devuelve Eso es bueno A ver Vamos a Primero vamos a utilizar Esto aquí Lo rompemos Y ahora que está roto Vamos a Vamos a intentar De nuevo romper Aumenta la fuerza De ataque físico Del usuario Durante tres turnos Bueno Vamos a Aumentarla Total Voy a Vamos a ver Que tenemos por aquí Al mercader No Vamos a utilizar La Oda Nocturna Y vamos a descubrir Puntos débiles De los de abajo Vale Fuego Vale Es que no puedo Es que no quiero utilizar Eso Voy a utilizar De nuevo Oda Nocturna Vamos a A reventar Por ejemplo Ese Y voy a utilizar La doble tormenta Ignea Vale Vamos a curar heridas Que a Olverick Le hacen falta Vale Tiene ya siete Vamos a ver Cuanto le quedan De vida A los de abajo A ver Vamos a analizar Si A los de abajo A ver Que le queda De vida También 500 Le queda 500 Le queda Vale Esos dos Pueden estar Ya medio muertos Voy a utilizar Oda Nocturna Vale Que a 100 y pico Los 500 se les quitan Del tirón Voy a utilizar Rayo doble Aunque Solo le haga daño Principal al de arriba Y ahora vamos a utilizar Cura Cura más A ver Vamos a seguir Con la pelea A ver Como podemos Un doble fuego Para los de atrás Vale Uno muerto Ya quedan Ya quedan pocos Voy a utilizar No puedo Si Con el de atrás Vamos a intentar Centrarnos Ahora en el de atrás Vale Hay que tener cuidado Tenemos que tenerlo Con mucha vida Vamos a ver Luminiscencia Por ejemplo Vale Matamos al de atrás Ahora vamos a tirarla A analizar Vale Le tiramos a analizar Para ver Cuanto le queda De vida Y la última Vale 1900 Vale Bien débil Alielo Cuidado ahora Menos mal Que le ha pegado A esa Si no Vale Esto tiene que estar Listo Alielo 31 Pugisimo de vida Debería de haber tirado Impulso En verdad Con Cyrus Cyrus Que tiene ya Todo relleno Da igual Lo tiro ahora Voy a utilizar Las curitas Vale Rompemos Y Voy a tirar Otra vez a analizar A ver cuanto le queda Voy a tirar hielo Ah no Este no tenía hielo Este tenía la oda nocturna A ver cuanto le queda De vida 700 Vale Dos turnos Más o menos Espero No tengo habilidad Pero si tengo hielo Vale Voy a utilizar Curar más Por si hiciera falta Y ponemos Todos al tope Ya no tengo Nada más Ruptura Y ya Subtaganado Vale Muy bien Solucionado Sube de nivel Al 7 Olverich Sirve subir de nivel Olverich Y se va a venir Con nosotros Estoy seguro Me rindo Y ahora Vas a contestar A mis preguntas De que conocen A Edgar No te lo voy a decir Luchamos juntos Durante una temporada Eso es todo Seguimos juntos En un grupo De mercenarios Cuando me alisté Le era ya Un veterano Me ayudó Y me enseñó Lo básico De la profesión ¿Mercenario? ¿Dónde está ahora? Que me aspen Si lo sé Cuando se disolvió El grupo Tomamos caminos Diferentes Después de eso Vagué de una ciudad A otra Provemos diferentes Profesionales Pero lo único Que se me daba bien Era lo de blandir Una espada Así que Aquí estoy Vivimos tiempo difícil Y hay que ganarse La vida como sea Mucho agradecería En contar Con tu ayuda Podría proteger A la gente En vez de robarles Si podría Pero el trabajo En esto requiere Más inteligencia De lo que los dioses Me otorgaron Nunca quise hacerle daño A nadie Pero la vida No siempre nos deja agir ¿Verdad? Sea por elección o no Debes pagar Por tus crímenes Si me conozco La retadera Pero también Tengo que pensar En mis hombres Jefe ¿Qué está pasando? Tranquilo chicos El caballero Rante tiene razón Ya me he manchado Las manos Demasiada sangre Vivir por la espada Y... Bueno Ya sabéis Cómo funciona Esto todo hombre Debe pagar por su gasto Oh ya se han vertido Demasiada sangre Ríndete Y me aseguraste De que ni tus hombres Ni tú Recibe ningún daño Eres amable conmigo Caballero Rante Y por eso mismo Yo también lo seré contigo Te dije que no se vio Donde está Edgar Y es cierto No lo sé Pero conozco a alguien Que tal vez lo sepa Se llama Gustav Sir Gustav Alguien lo llama El caballero negro O alguna otra tontería Por el estilo Edgar nos enseñó A ambos A usar la espada En aquel grupo de mercenarios Lo encontrarás En la bastión Del vencedor Y ese hombre me dirá ¿Dónde está Edward? Puede que sí Pero también puede que no Joder qué bien Cuánta ayuda Pese a todo Si tanta gana tiene de encontrarlo Creo que te merecerá la pena Intentarlo Tus ojos hablan Caballero Rante Estaban muertos Cual pez fuera del agua Pero en cuanto viste mi espada Cobraron vida ¿Muerto? ¿Acaso habré estado Je que sabrá Un ladrón común De las almas De los hombres Ven Gracias a Dios Que está bien Las mujeres y los niños También están bien señor Reunirán los ladrones Y encerrarlos en la prisión De la aldea ¿Por qué? Me lo juraría Haber oído Ese nombre Pues claro Eisenberg Tendría que haberlo sabido Nada más ver Cómo se iluminaban los ojos Oír el nombre de Edgar Claro que no eres un Caballero Rante Es decir Olberich Eisenberg La hoja inquebrantable La hoja inquebrantable Se decía que había muerto En la caída De Cuernoburgo Escuché que él sobrevivió Pero apenas podía creerlo Hasta hoy Es cierto señor ¿Soy caballero de verdad? Hace mucho tiempo Zagal Hace mucho tiempo Machi Monod Ya hemos hecho Esperar demasiado A tu señora madre Sí señor Más tarde Esta tarde ya me ha tratado Me ha tratado muy bien Pero ha llegado la hora de seguir Adelante Encontraré a Edgar Y descubriré el motivo Por el que portó esa espada En encontrar A ese tal le gusta Y si los dioses quieren Al propio Edgar Bastión de vencedor Dijo el hombre Así es donde tengo que ir Ahora voy a llegar a creer Que ya nunca volvería A ponerme esta ropa El viaje va a ser largo Y ya tengo razones Para demorarme Sal de la aldea Por el este Vamos a Vamos a hablar Con los que podamos Nos hemos librado Vamos a escrutar Vale Vamos a A ver a quien más podemos llevar Vamos a seducir A intentar que venga con nosotros 12% Ni de broma Bueno Escrutar Probar Vale Vamos a Abrir Hay un objeto Arco de arcano Vamos a ver Habilidades Ya puedo Ataca a un enemigo Con un arma De asta Además el usuario Estaba primero En el siguiente turno Vale Recibe ataques individuales Enemigos En lugar de aliado Esa es buena acción Existe un poderoso ataque Con una espada Aumenta la defensa física Del usuario No Me gustan las cosas Que se hace A todos Ataque a un enemigo Con un arma de asta De nada del usuario Vale El personaje El personaje Que la equipa Absorberá el daño destinado A los aliados Que estén a punto de morir Luego Que bien tío Este personaje Si me gusta Este personaje Si me gusta Vamos a ver Necesito accesorio Vale A ver por ejemplo Alfin No tiene Pero Ani Si tiene Entonces voy a Vamos a quitarlo Bueno y si le quitamos todo Pues haría algo Prince Rose Cyrus Voy a Arberich Vale No quiero escuchar Historia Vámonos al lío Vamos a hablar con todos Y nos vamos Vale Nada Ahí hay un punto de guardada Primero voy a comprar Vamos a comprar Vamos a ver Voy a comprar uno Para Alfin Para Orberich Perdón Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Una lanza Necesito comprar Y una espada También la voy a comprar Que me vendría bien Vale Vamos a guardar Y nos vamos Bueno Vamos a guardar Que a la salida Ahora para guardar Así que Salimos Así puede decir Que no marcháis Vais mostrado Una amabilidad infinita Siempre estaré en deuda Con vos Somos nosotros Quienes estamos en deuda Amigo Si de mi dependencia Os quedaréis con nosotros Para siempre Pero debéis vivir vuestra vida Jamás olvidaremos Lo que has hecho Por nosotros Señor La próxima vez que algún frágido Venga por nosotros Le daremos una buena tunda En vuestro honor No somos caballeros Señor Pero vos Nos ha enseñado bien Al menos podréis Proteger nuestro hogar Podremos proteger Nuestro hogar Me alegra saberlo Lo siento Señor Phil No ha venido Creo que no quería Que le vierais llorando Lo comprendo Bien ahora Decidle al niño Que cuento con él Para que se haga grande Y fuerte Y cuide su querida madre Gracias Señor Así lo haré Cuando acabéis Con lo que sea Tengáis que hacer Volvéis a visitarnos No importa lo que os lleve Vuestro viaje Este siempre será Vuestro hogar Gracias Y ahora debo marchar No sabéis Que vendría ahora ¿Eh? ¿Qué pasao? No, no pasa nada Ha sido un buen golpe Zagal Cada día eres más fuerte Voy a seguir entrenando Mientras vos no estéis Y cuando volváis Seré incluso más fuerte Y entonces Entonces quizás Sí, Zagal Yo también me volveré más fuerte Y algún día volveremos a verlo Te lo prometo Será mejor que no lo olvides Un caballero Un caballero siempre cierra su palabra Y así el caballero Y partió a un nuevo viaje Encontraría a Edward Su antiguo compañero Y le seguiría la respuesta Y así tal vez descubriremos Lo que había perdido El motivo por el que empuña la espada Quiere depararle al destino El tiempo El tiempo lo dirá Bueno, vamos a guardar entonces Y vamos a dejarlo por aquí Pues nada Muchas gracias Espero que os esté gustando La serie Ya sabéis Dadle a like Compartir, suscribir Y todas esas cosas Que ayudan mucho al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Y en la próxima historia Adiós ¡Gracias!